La versión en vivo de Somewhere Over the Rainbow es el nuevo sencillo de Ariana Grande, el cual ya está disponible en diversas plataformas de streaming para beneficio de las víctimas del atentado ocurrido en Manchester. El ataque, que dejó 22 muertos y más de 50 heridos, se registró en el Manchester Arena después de la presentación que Ariana Grande dio como parte de su Dangerous Woman Tour. Aunado a los esfuerzos de Grande, la revista Variety reportó que un vocero de Spotify dijo que la plataforma hará una donación adicional, considerable en nombre de los usuarios de We Love Manchester Emergency Fund en ayuda de la Cruz Roja Británica. Anterior a Somewhere Over the Rainbow, la cantante de 23 años también difundió One Last Time como sencillo para recaudar dinero a favor de las familias y los afectados del ataque durante su presentación el 22 de mayo, Notimex.